¿Qué es el desafío de la planta solar en Chile? Y lo segundo, queremos desarrollar una planta de acumulación de energía solar en conjunto con empresas del sector minero que puedan proveer un contrato que haga viable y permita desarrollar una planta piloto que nos permita conocer el potencial real que tenemos en materia de radiación y la generación de energía en base a esta fuente que sí lo gradúa en la fuente del futuro.